Pues, me llamo Susana y me presentaré brevemente porque el recorrido profesional que he hecho en educación es un poco especial. A veces yo tampoco me entero de lo que he hecho. Vengo de estudios teóricos en filosofía y desde los 90 empecé a trabajar en animación sociocultural, sobre todo con proyectos de vídeo participativo y proyectos comunitarios, trabajo de calle, cosas de este tipo. A lo largo de unos años entré a trabajar en el contexto de educación reglada en la escuela primaria, donde me quedé trabajando varios años. Y ahí decidí, bueno, vi que había una necesidad de trabajo sobre la tecnología bastante importante y decidí interrumpir mi, bueno, pedí una excedencia, me fui de mi país, de Italia, y me fui a Barcelona para estudiar un máster de diseño interactivo, con la idea de empezar a diseñar actividades tecnológicas con niños y para niños y niñas, obviamente. Y ahí, bueno, me encontré con un mundo realmente muy diferente de lo que me esperaba, porque la formación que recibí en esta escuela con un gran nombre fue muy interesante. Fue mucho más interesante la comunidad de personas, de desarrolladores de tecnología, que me encontré en Hangar, por ejemplo, o la experiencia de los Summer Camp en Quijón, o, bueno, redes de aprendizajes, educación informal y conocimiento compartidos que nunca había frecuentado. Y ahí empecé a diseñar estos talleres. El primero que diseñé fue Free Kids, que nació, de hecho, en el 2009 en un Summer Camp en Quijón. Y nada, ahora, como pueda abrir la presentación, empezaré. La idea era la de trabajar la tecnología, no de una manera muy diferente de la que en general se usa en educación reglada o en unos programas de educación con las TIC en los colegios, por ejemplo. La idea era ir abriendo la caja de la tecnología, destripando la tecnología para entender mejor los mecanismos. Era un poco el mismo recorrido que habíamos hecho con los proyectos de vídeo participativo con la televisión. La idea es utilizar y construir, modificar artefactos tecnológicos para entender su funcionamiento, para adquirir una capacidad más participativa, más activa hacia la tecnología y hacia todos los dispositivos que acompañan la vida, nuestra vida de cada día. Y esto hacerlo posiblemente con material reciclado, aprovechando recursos de basura tecnológica, fomentando el uso de energías renovables y, sobre todo, con un enfoque metodológico diferente de lo que se utiliza en la enseñanza de la tecnología, que me parece muy interesante en unos contextos, pero me parece también muy… limita mucho en otros contextos. Me refiero a la… cuando hablamos de competencias digitales, por ejemplo. Siempre nos quedamos con la idea un poco vieja del conocimiento que se queda en esa parte del cuerpo, en la cabeza, ¿no? O sea, que hay unas técnicas, hay unas reglas que hay que aprender, hay unos procedimientos, hay un orden. Y seguro que esto es muy válido para, no sé, para unos cuantos contextos de ingenierías, de programación, pero es una actitud que se le propone también al aprendimiento de las matemáticas y de las ciencias, que a veces aleja a las personas porque da miedo, porque no genera confianza y no fomenta una forma de pensamiento creativo. Entonces, por ejemplo, como… bueno, se está hablando mucho de competencia, ¿no? De cómo se define una competencia. Una competencia es un saber complejo que se puede componer, digamos, de un saber hacer, de un saber estar y de un saber ser, y que se va modificando en el momento en el que yo la aplico para la solución de un problema, ¿no? Entonces, mi competencia, por ejemplo, empezando desde el centro de la espiral, al principio será pequeñita y yo la voy a través de mi interacción con los demás, del aprendizaje cooperativo, de las técnicas de construcción de un proyecto, la voy cambiando de contexto, o sea, la voy movilizando, la voy transferiendo y de esta manera mi competencia se hace cada momento más grande y más potente. Este tipo de esquema se parece mucho a un esquema que es muy famoso, que es la espiral de pensamiento creativo de Mitch Resnick, que es el inventor del fantástico Scratch que os presentarán después, y nos ofrece una manera como educadores de proponer actividades con tecnología o sin tecnología que generan conocimiento y conexiones entre las personas, ¿no? O sea, hay una idea de proyecto, se empieza desde el imaginar, hay una creación, un momento de compartir, que es el jugar, el jugar y compartir, una reflexión, una apuesta en común y volver a imaginar igual de manera colectiva, ¿no? Y, bueno, por mi experiencia esto genera una confianza mucho mayor en los grupos en los que he trabajado y el hecho que se pierde el miedo a enfrentarse a conocimientos que parecen mucho más complejos, que nos parecen venir de otro mundo, de una, bueno, de un deus ex-máquina que nos proporciona dispositivos infalibles y si hay algo que no funciona es mi culpa, porque no lo sé usar o no lo sé programar o no. Ahora, imagino que aquí en esta sala todo el mundo tendrá una competencia digital desarrollada, porque si os habéis apuntado a ese tipo de encuentro, imagino que por lo menos por vuestro interés y vuestra motivación ya estáis como usuarios avanzados en un nivel. Pero, claro, la mayoría de las personas no está en este nivel y una actitud extremamente tecnológica produce una exclusión, una autoexclusión. Dicen, no, no me voy a meter por ahí porque no llego, no lo entiendo, no soy bastante inteligente. Igual no me divierte, ¿no? La idea era un poco romper ese tipo de dinámica y empezar a equivocarse con la tecnología. Me refiero a una tecnología que, bueno, en este tipo de taller es muy analógica, porque, claro, no puedo empezar a destripar un iPhone o un dispositivo más caro. Me tengo que conformar con lo que tengo. Y en este primer taller que dimos con Paula Rodríguez en Summer Lab, empezamos a trabajar rompiendo juguetes de estos de los chinos, recuperando materiales y sin una finalidad de producto muy definida. Era más el cacharrear, la acción del cacharrear. Y con estos objetivos que ya os iba diciendo. Y unos cuantos resultados son estos. Por ejemplo, en este caso tenemos un vibrador de un móvil, un cepillo de dientes, una pila de botón y un interruptor recuperado. Y, bueno, es un Vibro. Hay varios diseños. Esto se enciende por la parte de atrás, que la colita es un interruptor, y se va moviendo. Lamentablemente no tengo Vibro, porque mi ordenador principal acaba de morirse. Y como soy un optimista, no había copia de backup y me he perdido muchísimo material. Pero, bueno, evidentemente tenía que pasar. Otro cacharro que ha salido. Claro, en estos talleres no nos concentramos mucho en la realización de un producto, sino en el proceso. Entonces, a veces, los productos que salen, ese es el problema que se propone con los padres, por ejemplo. Pero, ¿qué han hecho? ¿Qué han aprendido? Que esa cosa no funciona. O funciona cinco minutos y ya no funciona. Eso es verdad. No creamos ingeniería estable, pero si se pregunta a los participantes lo que han hecho, en general saben repetir y se han enterado de muchísimas cosas que antes no conocían. Una cosa que reivindicamos también es que ese tipo de tecnología puede ser una tecnología que no funciona. Dice, yo lo intenté y no ha salido. O sale un pitido muy complicado. En este caso, simplemente se trata de un piezo eléctrico con un amplificador recuperado de otro juguete y hay unos materiales pegados a la madera que resuenan. Y, bueno, es un instrumento musical muy experimental. Que, claro, a los padres no les gusta mucho porque cuando luego el niño decide enchufarlo en el equipo de sonido de casa, se produce un concertazo de esto de Noy y es bastante experimental. Y el niño se queda muy contento, pero los adultos igual no. Y, bueno, la cosa interesante es que por lo menos se aprenda a hacer un circuito positivo, negativo, cables diferentes, la polaridad de un piezo eléctrico. Hay mucha curiosidad hacia los piezos eléctricos porque tienen una historia bastante mágica. Nos dicen, ¿cómo puede ser que algo que yo golpeo o piso y genera un voltaje? ¡Qué cosa tan rara! O, a la vez, el mismo funciona como sensor porque si yo tengo una vibración me la detecta y ese tipo de objeto raro tiene mucha fascinación para los niños. Esto era otro bicho que también funciona con un circuito muy sencillo, con una pila, dos LEDs y dos chinchetas, que claramente cuando cierran el circuito se encienden los ojitos de la… que es una especie de murciélago tecnológico. Lo que se hace en general es trabajar primero el diseño del personaje, casi siempre se empieza de un dibujo y de compartirlo y luego se pasa al patrón tecnológico. Eso permite, por lo menos, en nuestra visión de poner primero la idea y aplicar la tecnología para la idea que tenemos, no al revés, porque nos parece. Pero a veces, bueno, en unos casos hay participantes, niñas y niños que están más interesados en empezar de la tecnología, que le da una inspiración especial, entonces montan la parte tecnológica y luego dan el disfraz o caracterizan el personaje y construyen la historia que viene después. Este diseño es otra parte, bueno, es una línea de Free Kids que trabaja más con energías renovables y simplemente es una pila que funciona con una reacción electrolítica en serie. O sea, cada pétalo tiene un cablecito, dos cables, dos alambres, uno de cobre y uno de zinc, están conectados en serie y se va mojando, por ejemplo, bueno, tiene esa pinta muy mágica y surprise, se van mojando las hojas con, es papel absorbente, con zumo de limón o agua y sal, y cuando se llega al último pétalo se enciende el LED. O sea, que saca un voltaje, como, bueno, tres voltios. Dura una hora y luego, bueno, o sea, se oxida y hay que volver a limpiarlo y… Pero, bueno, lo que genera esto es un interés importante hacia la producción de energía renovable. Y luego hacen pruebas, transforman, hacen bichos, pueden ser arañas o un poquito de todo. Lo mismo. Antes, por ejemplo, solíamos trabajar con estos kits que construíamos nosotros, porque eran muy… los que venden eran bastante caros, entonces, comprando cobre y zinc, solíamos dar a los niños, a los participantes, el kit que se iba montando para generar reacciones con limones, con agua y sal. Pero al cabo de un tiempo nos decidimos cambiar, porque veíamos que esa actitud de tener el kit, que es muy cómodo, porque cada uno tiene su sobre y las instrucciones, y puedes trabajar con grupos de niños, bueno, con un número de personas bastante elevado, creaba un problema de falta de compartir, de falta de circulación de energía interna al grupo. Entonces empezamos a reflexionar sobre el tema y lo que salió, aparte… no, esta es una placa solar que se solía usar, fue una discusión entre nosotros y otros educadores sobre el tema del do it yourself, ¿no?, que es muy interesante porque nos permite acceder a mucha información, nos hace perder el miedo a cacharrear, a crear, pero claro, te encierra en tu cuarto y te pone en una situación muy, muy solitaria, ¿no? Pues entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, una iniciación a la electrónica de manera compartida? Una vía podría ser pensar los kits como modulares, que puede ser, pero en la práctica yo he visto que si a la niña o al niño se le da su kit, se pone muy celoso y propietario de su kit, y en muchos casos no quiere compartir o mezclarlo con los kits de los demás. Entonces, en el Summer Camp de este año, junto con Miriam Ruiz y Tonecho Otero, hemos pensado esta mesa. Esta mesa tiene unas conexiones por debajo, hechas, y unos botones de metal. Estas montañitas que veis son montañitas de plastilina conductiva. Y esto permite de ir circuitando y crear pequeñas esculturas con LEDs o personajes, simplemente enchufando motores, LEDs o actuadores. Ese tipo de tinta que veis ahí, la parte negra, también es una tinta conductiva. Ahora, esto claro es un prototipo, no es un acabado, pero la idea es tener una mesa plegable que se pueda llevar para los talleres y trabajar circuitando sin tener que usar los kits. Resulta ser mucho más económico, porque claro, una vez que la tienes y los materiales son baratos, no hace falta comprar nada más y se trabaja en círculo. Y hemos visto que los niños suelen colaborar más y conectar varios puntos de la mesa de distinta manera. Pero digamos que este es un trabajo que está en proceso y vamos por ahí, a ver si podemos sacar un prototipo físico que nos ayude. Bueno, ahora cambiamos, cambio un poco de tema, porque también durante un año y medio he coordinado un programa de fabricación digital para niños. O sea, que vamos desde el low technology total analógico del FreeKids al uso de máquinas a control numérico y producción de objetos con una maquinaria y un laboratorio que es FabLab de Barcelona. Muy, muy equipado, un público diferente y otro tipo de trabajo. La cosa, seguramente sabéis qué es la fabricación digital, ¿no? O sea, es un conjunto de máquinas como cortadoras de láser, como milling machine, como fresadoras, impresoras 3D, que nos permiten imprimir objetos de alguna manera. A partir de un fichero, de un dibujo, de una máquina, de un ordenador, puedo construir cosas. Es un poco la misma diferencia que había, bueno, entre los ordenadores, los computadores del principio, el personal computer y los dispositivos móviles. Lo mismo, la analogía es entre la fábrica, la fabricación de laboratorio y el siguiente paso puede ser una fabricación personal, o sea, un mundo donde las personas poseen máquinas y se pueden ir imprimiendo y construyendo sus objetos. Bueno, como esta, por ejemplo, os puse unos ejemplos de máquinas. Esa es una cortadora láser y lo que se puede hacer con esta máquina son, por ejemplo, PressFit Kit, cosas de este tipo que me puedo dibujar con un CAD. Los encajes van perfectamente, no hace falta ni clavos, ni tornillos, ni pegamento. Y puedo construir juguetes, muebles, un poco de todas las potencialidades son enormes. Este es un soporte para iPhone en cartón. Además, lo que pasa es que hay, bueno, comunidades como Thinkingverse, comunidades que comparten diseños en la red. Entonces, yo ya me puedo bajar mi plantilla de internet. Si puedo acceder a una cortadora láser, me puedo cortar mi silla, la puedo modificar y todo eso. Bueno, varios ejemplos. Entonces, metacrilato con, cortado al láser, stencil, bueno, un poco de todo. Aquí, bueno, se ve el diseño de la lámpara, lo que voy cortando con la láser y la realización final. Bueno, con los niños, claro, no todas las máquinas se pueden utilizar. Uno, por el tema de la preparación de los dibujos y las competencias digitales avanzadas que son necesarias. Dos, un tema económico, porque, claro, o los materiales que voy usando. Bueno, el proyecto que os presento era un proyecto de construcción de moldes y de diseño inverso de juguetes. Esta es una fresadora, una milling machine. Es una máquina que tiene una fresa, un pequeño taladro y se mueve en tres ejes. Se conecta un ordenador con un, yo desde un fichero en 3D, por ejemplo, como este, puedo ir fabricando un molde. En este caso, ¿cómo hemos trabajado? Hemos trabajado empezando desde el, perdón, dibujando en papel la forma, poniendo en reino el diseño como background, ir dibujando encima del dibujo hecho a lápiz y hacer una, bueno, hacer una extrusión de superficies y llegar a este tipo de modelo. De modelo, esto se exporta, este es otro, son varios bichos, se exporta y el resultado es un molde de ese tipo. Bueno, antes se hace el positivo, luego el negativo. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido utilizar una silicona para alimentos porque la finalidad era un taller de caramelos. O sea, empezar del 3D, aprender un mínimo a utilizar un programa de 3D, unas bases de modelado de objetos y al final, pero claro, una fiesta con chocolate y caramelos y cada uno y toda una parte de narrativa porque, claro, cada bicho tenía su filosofía, su nombre, su cosa. Y ese era un ejemplo de cómo se puede utilizar una máquina que al igual es una de las menos caras porque, bueno, hay un problema económico importante porque es muy difícil acceder a ese tipo de fabricación. Ah, la misma máquina, por ejemplo, tiene un instrumento, un asesorio que es un escáner. Yo puedo escanear un juguete como en este caso. Es un poco creepy, ¿no? Es un poco horrorífica la pobre. Pero punto a punto, con esa aguja que va bajando, analizo y lo que me sale es una mesh que yo puedo modificar, puedo usar la cabeza, puedo usar partes de la pobre niña que he ido escaneando y se analiza porque, claro, bueno, sale una mesh muy gorda. Muy gorda. Bueno, no, no, no es, no es. La primera vez que lo hicimos fue bastante complicado. Luego ya hemos dado, hemos ido simplificando. Y aquí el bloque, esta cosa que veis ahí es un bloque de cera que la fresa va trabajando, va trabajando de manera subtractiva, va quitando material. Y lo que queda al final es esto. Era el mismo procedimiento de la… Ahora va, ya la Playmobil tiene problemas de identidades múltiples. Y, bueno, se utiliza una silicona y lo que, bueno, las tres versiones, el original, el positivo y el molde, que luego se puede utilizar para crear. Esa era la cosa que yo pensaba, bueno, para aplicarla a los videojuegos. Seguro que siempre me… cuando… yo no trabajo directamente con videojuegos y eso, pero me parece muy interesante poder sacar unos objetos físicos, trabajar los personajes desde este punto de vista porque tiene mucha… tiene mucha atractiva, los niños se entregan mucho a la actividad y sale muy bien. Además, se puede trabajar desde el punto de vista del cuerpo, del movimiento, a través de juegos, de danza, de exploración del espacio, a través de los sentidos. O sea que tiene muchísima… tiene muchísima tela. Ok, ahora vamos a otro apartado. Bueno, ese es otro proyecto totalmente diferente que se está haciendo en laboral, en Summer Camp. Y es una huerta… es un jardín, huerta, urbana, interactiva, que mezcla tecnología, electrónica abierta, código libre, arte y natura. Y lo que hemos hecho en este caso ha sido pensar unas actividades para grupos de niñas y niños para ir descubriendo este espacio que está en un patio interno del Centro de Arte Laboral en Gijón. Y entonces hemos… lo que hemos hecho utilizando Arduino básicamente ha sido analizar un poco los elementos de la huerta, utilizar la tecnología para analizar. En este caso habíamos construido una pila de barro, la misma técnica de la pila de limones que hemos visto antes, pero en este caso se le añade una visualización de datos. O sea, el voltaje que se produce, que la pila produce, se puede visualizar a través del Arduino en un sketch de processing, simplemente. Y… pero claro, la parte más interesante era ir explorando de verdad el espacio de la… esta es Lorena, que igual alguien de vosotras acaba de… estaba aquí hace pocas semanas. Y hemos… bueno, hemos pensado una fiesta de la siembra. Los niños estaban invitados a plantar fresas y semillas y a explorar. Y con la cortadora, por ejemplo, hemos pensado este tipo de artefacto, que es una cosa muy sencilla, un marco. Y la idea era ir enmarcando tu espacio preferido del jardín, como si fuera una obra de arte. Aquí ya… y hemos sacado foto a todas las elecciones de los niños, porque unas cuantas son muy poéticas, como esta, ¿no? Y luego, cambiando de escala y utilizando un microscopio USB, íbamos más, 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 más adentro y hacia el más pequeño, ¿no? Utilizando, bueno, la tecnología para explorar, para ver cosas que no… que no se ven. Y esto ha tenido mucho éxito, ¿eh? Se quedaron… bueno, hubieron unas víctimas, dos bichos bolas que murieron aplastados por el microscopio USB. Pero, bueno, digamos que la ciencia tiene su… Tiene su coste. Bueno, este era otro artefacto que ha generado mucha ilusión. Era un árbol solar. O sea, en este caso también un arduino. Con unos LDR, con unos sensores de luz y unos altavoces. Era como un teremín solar. Los sensores estaban en la parte arriba, en las ramas. Y entonces, moviéndose alrededor del árbol y modificando la luz, se modificaba el sonido. Y lo que se generó fue una cosa muy divertida porque se generó un baile chamánico colectivo de todos los niños y los padres que se pusieron alrededor del árbol y moviéndose, iban modificando el sonido. Y funcionaba con una placa solar de estas flexibles y luego lo iban desplazando por el jardín. Al final quedó destrozado, como suele pasar. Pero funcionó. Bueno, pues nada, y esto es la parte de laboral. No sé, ¿tenéis preguntas o…? Yo no soy muy buena habladora, pero mejor si hay cosas que no se quedan claras, hacedme preguntas y paro y os explico más porque he ido mezclando mucho. Vamos a pasar a otro apartado de talleres un poco diferente. También mezcla fabricación digital, pero digamos que está más enfocado a la arquitectura. Ese tipo de taller, se llama Inventar Jugando, que trabajo con Penélope Serrano, ha nacido en un contexto de… bueno, en el contexto de la red de arquitecturas colectivas. En unos encuentros que se han hecho en los últimos años, uno aquí en Pasaya hace… bueno, en el julio de hace… del año, sí. Y otra en Cáceres, una en Figueras y el último fue en Tarragona. Y lo que se hace es… bueno, se junta muchísima gente. Hay una carpa, un dom, donde se monta todo el aparato tecnológico, ordenadores, hay conexión a internet. Y la idea es llevar a pie de calle conocimientos, procesos, proyectos de acciones en el espacio urbano, en el espacio urbano de construcción, de compartir, mobiliario urbano, huertas urbanas. Están… si buscáis AACC, arquitecturas colectivas, ahí hay toda la documentación de todos los proyectos, digamos, de los mayores. Nosotros nos hemos ocupado de la parte dedicada a las niñas y a los niños. Y en este caso, os presentaré… bueno, os enseñaré unas fotos del taller que duró tres días o un poquito más y se hizo en la nave Ciriza en pasajes. Y los elementos de la actividad, lo que nos interesaba era explorar un espacio a través de los sentidos, apropiarse del espacio a través del cuerpo y del movimiento, pensar, diseñar, proyectar ideas y ideas de artefactos y de espacio y de espacios y de utilización del espacio y luego realizar, construir y añadir tecnología a todo este proceso. Fue una experiencia muy, muy buena, muy agotadora, pero interesante. Y aquí, bueno, cuando el taller empezaba con un espacio cerrado, un bloqueo, a los niños se les pedía de esperar para poder entrar y explorar el espacio que tenían dentro de la nave a través de los sentidos, aparte de los ojos, ir excluyendo el sentido que usamos más para poder percibir el espacio de una manera diferente. Entonces, se acompañaban en esa… bueno, en teoría la idea era hacerlo en exterior, pero no… bueno, llovía todos los días y eso no fue posible. Entonces, teníamos un espacio muy, muy… un espacio vacío, increíble, grande, que hemos aprovechado. Y entonces, esa fue la primera exploración para pasar luego a tomar el espacio como nuestro, a jugar, a correr, a… a ocuparlo todo, con ejercicios. Aquí, en la parte de abajo, veis unos módulos que también están hechos con técnicas de fábricas en digital que nos prestaron los… el equipo del Fab Lab de Sevilla y es un kit de construcción muy interesante que como el otro que os había enseñado antes, pero mucho más grande. Son unos módulos que crecen muchísimo y permiten de crear estructuras bastante grandes. Entonces, se le propuso a los niños de hacer una… de construir un laberinto. de utilizar… no, perdón… de utilizar el espacio y las piezas que teníamos para construir un laberinto poblado de lo que querían, ¿no? Era… bueno, la idea era una metáfora de cómo ellos veían el espacio, cómo veían el mundo, los peligros o las cosas positivas, las magias, las trampas, los bichos, los monstruos, y todo empieza del diseño, del proyectar. Por pequeños grupos… y esa fase tomó bastante tiempo, porque se lo tomaron muy en serio. Empezaron a sacar ideas, ¿no?, de estructuras y de hipotéticos animales. Y luego pasaron a… bueno, los arquitectos que nos estaban ayudando en este momento se volvieron locos, porque estos kits están pensados por… por… por grupos, o sea, unas piezas van con unas piezas. Y claro, los niños dicen, no, pero no, no puede ser. Mezclaron tres diferentes conjuntos de piezas que tenían encajes diferentes para crear algo que no estaba… que no estaba previsto. Y al final lo lograron. Le añadimos también una parte de producción de energía, intentando montar, bueno, dínamos, molinos de viento, porque claro, con la energía solar no… no podemos. Y aquí poco a poco íbamos montando la… toda la estructura. Con túneles… Trampas mortales que se habían pensado. Espacios de estimulación sensorial. Texturas diferentes. Y luego empezamos a… a trabajar la parte tecnológica. La parte tecnológica era algo muy similar al instrumento que os enseñé al principio, o sea, con el piezo eléctrico, pero la idea era sonorizar el entero labirinto. O sea, que cada pieza del labirinto fuera como un instrumento musical y fuera posible tocar el labirinto entre todos, con una mezcladora, ¿no? Era esta. Y fue lo que pasó. Que al final cada… cada parte, cada grupo… No, cada niño tenía ese instrumento y lo colocaba en una parte diferente del labirinto. Luego, como… una cosa que suele pasar mucho en este tipo de taller que hay, bueno, ya lo sabréis, que hay participantes que están más interesados en trabajos de manualidad sutil o más tecnológico, o soldar, o esto, y otras niñas y otros niños que prefieren un… o no, algo mucho más físico, algo más plástico, digamos, o que implica una utilización del cuerpo mucho más importante. Con este tipo de actividad se pueden abarcar un poco todos los gustos y… y nada, y funciona. Y aquí vamos construyendo, buscando los materiales, cepillitos, metales, probando cómo… qué sonido producen la… y cada… bueno, cada etapa hay una apuesta en común. Y en este caso fue muy interesante porque se… se criticaron mucho uno con otro, pero al final lograron modificar sus diseños según lo que… según las críticas. Y si consideráis que eran niños de 5 a 9, es algo… bueno, yo lo viví como un éxito bastante importante. Y luego iban haciendo un test de juego, probando todo el recorrido, decidiendo entre todos cómo el visitante tenía que pasar por el laberinto, arreglando cosas que se caían porque, claro, había estructuras que no aguantaban. Un equipo trabajaba más con el Arduino, la parte tecnológica, probando y añadiendo cosas. Otros pasaban completamente del tema, no tenían ningún interés. Y nada, añadiendo placas solares. Este, por ejemplo, es el prototipo de uno de los instrumentos. Una parte… claro, cada etapa habíamos construido un aparatito que llamábamos el documentizer, porque nos parecía importante poder… que los niños aprendieran a documentar cada etapa de su proceso creativo con la idea de montar una wiki o alguna herramienta en la red para los siguientes encuentros, cosas que no hemos hecho, pero está ahí pendiente. Y esa parte es súper interesante, porque, claro, es un proceso muy indirecto y muy complicado, porque ya estar en un proceso creativo, luego saber cuándo tienes que parar para documentarlo, es algo que a mí me cuesta. Por ejemplo, cuando estoy montando un proyecto, sí, me tengo que obligar. A veces me pongo una webcam que me hace un timelapse, porque así no me tengo que preocupar. Entonces, intentamos esto con ese grupo y al principio… claro, este será el documentizer. Al principio sacaban foto a cualquier cosa, a amigos, a cosas que pasaban, pero luego, después del primer día, cuando hicimos una apuesta en común y compartimos y vimos cuáles eran las imágenes interesantes y cómo de un dibujo se había pasado a un bicho de verdad, se generó como una actitud increíble y el señor documentizer era una de las cosas que le gustaban más. Y nada, y con esto…